Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Estamos en el curso de presentación del mensaje de ventas y vamos a ir avanzando con todo este proceso que esperemos esté sirviéndoles a ustedes. Ya saben, por favor, si les es útil la información, les pido que lo puedan compartir. Igual lo vamos a grabar en YouTube y en otras plataformas para que ustedes lo tengan. Entonces, vamos hoy a una fecha bastante interesante, Jueves Santos, pero bueno, vamos con todo con el tema de la presentación del mensaje de ventas. Solamente para recordarles y solamente para ponerlos en contexto. Recuerden que estamos manejando cuatro etapas del proceso de ventas. Estamos manejando cuatro etapas. La primera es la prospección, que ya la hemos visto, el acercamiento previo o la preentrada que lo comentamos la semana pasada. Y bueno, hoy que vamos a trabajar un poco el tema de la presentación del mensaje de ventas. ¿Ok? Vamos a trabajar en base a eso. Previamente a la presentación existe lo que nosotros denominamos el acercamiento. Ojo, acuérdense que la prospección en sí y el acercamiento lo que nos da es justamente algunas alternativas para poder llegar de una mejor manera, de una manera convincente, de una manera la más apropiada posible para lograr el objetivo comercial, al final, que es la venta como tal. Ojo que estas cosas que estamos colocando acá, estos cinco puntos, creemos que es previamente a la presentación. ¿Ok? ¿Cómo y dónde reunirse es importante para que ustedes puedan evaluar? Dependiendo de la edad, de repente la persona, de repente el ambiente en el cual se sitúan ustedes, el saludo va a ser clave. ¿Ok? Hay lugares donde la apariencia o la presentación de repente no es tan importante trabajarla de una manera formal. De repente es un tema un poquito más informal. Hay que tenerlo en cuenta eso, por favor, es clave. Las frases iniciales, incluso el tema de los saludos y demás, también lo deberíamos de manejar. Y un tema importante son algunas preguntas claves que se pueden ir desarrollando en el transcurso de la reunión. ¿Ok? Vamos a avanzar un poco con esto. Vamos a ver de lleno el tema de la presentación del producto y o el servicio que estamos trabajando. Nosotros creemos que antes de presentar esta solución, usted debe desarrollar esta presentación. La persona que está en ventas tiene que imaginar por dónde puede ir la conversación, puede imaginar o debería de imaginar por dónde, ya obviamente evaluando las necesidades del cliente previamente, ya debería de conocer por dónde avanzar en la reunión y cuál es el objetivo al final que uno debería de perseguir. Entonces, ojo con este tema, ojo con este tema, porque es importantísimo que se pueda desarrollar. Hay que preparar muy bien esta presentación. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo unos temas digitales, obviamente tengo que ver cuál es el rendimiento que puede tener esta perspectiva digital y cuáles serían los canales de repente que mi cliente tiene. Si mi cliente no tiene de repente canales ahorita digitales que mejorar, de repente podemos involucrar algunas alternativas de clientes que puedan ellos mostrar el buen avance de una estrategia digital, por ejemplo, ¿no? O el uso de Facebook o el uso de algún mercado como tal. Pero yo tengo ya a partir de las necesidades que he escarbado en la prospección, ya tengo yo que comenzar a evaluar qué es lo que mi cliente realmente necesita y cuál es la forma como realmente se necesita esta propuesta, ¿no? Vamos a hablar de algunos de los temas que también pueden involucrarse dentro de él. Acuérdense que nosotros debemos de conocer todo o lo más que podamos de nuestro futuro cliente. Eso ya lo hemos visto, ya lo hemos evaluado y hay que trabajarlo, ¿ok? Hay que trabajarlo muy fuerte. En ventas en los últimos años ha girado bastante desde la época en la cual el producto era el rey y todo el mundo se peleaba por el producto a esta época en la cual nosotros tratamos o nosotros estamos de todas maneras vendiendo soluciones para nuestros clientes, ¿ok? Esto es una premisa que siempre se tiene que respetar y siempre se tiene que tener en cuenta, ¿ok? Nosotros vamos a dejar de vender, vamos a comenzar a ayudar a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque vamos a intentar la solución de necesidades. Ojo, si en tu portafolio de productos, en tu portafolio de productos no existe algo que pueda darle solución al cliente, es mejor que se lo digas, es mejor que seas muy sincero, ¿ok? De repente hay una alternativa, no en la competencia, pero de repente en un sustituto o de repente en otro negocio que lo pueda ayudar, ¿ok? Acuérdate que el objetivo de un vendedor es ayudar en este momento al cliente. Ojo, otro tema clave es debemos de vender exactamente lo que genera mayor beneficio para nuestro cliente, ¿ok? Vamos a ayudarlo no solamente a solucionar su problema. Si el cliente no tiene un problema, lo que nosotros debemos hacer es generar o ofrecerle un producto o servicio que genere un mayor beneficio para el cliente. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, una mayor producción puede ser en el caso de agro, un mejor tamaño, un mejor calibre, una mejor calidad de grados Briggs. Entonces, en el caso de algunos elementos de tecnología o algunos elementos que estemos por aplicar, puede ser que, oye, vas a ahorrar en temas de agua, vas a ahorrar en temas de combustible, en tractores, no lo sé. Vamos a tratar de ofrecerle lo que le genera un mayor beneficio, ¿ok? En el sector, muchas veces, en el sector agro, muchas veces no se estila a tener algunos indicadores de producción. Vamos a tener que comenzar a manejarlos, comenzar a evaluarlos, ¿ok? Eso dirigió para las empresas que están netamente involucradas en los temas de proveedores del agro, ¿ok? Lo que nosotros tenemos que trabajar como fuerza de ventas es transmitir una historia de valor. Ojo, una historia de valor. Si tenemos experiencia en el sector, con el producto, en una variedad de repente que ha sido muy utilizada, hay que transmitir esa historia de valor. Si tenemos experiencia de repente los que son productores en un producto determinado, en un fruto, en una verdura que justamente está trabajando o está desarrollándose con unas propiedades nutracéuticas interesantes, hay que transmitir esa historia, ¿ok? Nosotros somos en ventas, somos agentes de, agentes que transmitimos historias de valor. Todo hay que verlo desde el punto de vista de la valoración, de la valoración que puede alcanzar mi cliente como tal, ¿ok? Algunas cualidades que debemos de tomar en cuenta es importante, la escucha activa, obviamente, la empatía con los clientes, la honestidad, que es un poco lo que estamos comentando hace instantes, la confiabilidad, minuciosidad y el establecimiento de relaciones sólidas. Esas son cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta como parte de la fuerza de ventas, ¿ok? Y de estas de acá, de todas estas de acá, si tú me dices cuál es la más importante, qué es lo que yo tengo que desarrollar en una primera instancia porque no tengo ninguna, bueno, señores, la escucha activa es lo más importante que debe tener un vendedor. No solamente para el tema de desarrollar negocios, sino para el tema incluso de desarrollar proyectos como tal, en el tema de desarrollar relaciones a largo plazo, ¿ok? Hay que escuchar mucho a nuestro cliente, es importante, es lo más importante. Y de hecho, solamente para recordarles, en ventas siempre se practica o se expone este tema de que tenemos dos orejas y solamente una boca, ¿ok? ¿Para qué es esto? ¿Por qué es esto? Bueno, es básicamente porque debemos de escuchar el doble de lo que debemos de hablar, ¿ok? Esa es la premisa en ventas, ojo con este tema. Entonces, retorceo un poco la diapositiva y les vuelvo a recalcar que lo más importante de estas cualidades que debemos de considerar es justamente la escucha activa, ¿ok? La escucha activa es lo más importante. No olvides, por favor, dos orejas y una sola boca. Vamos a desarrollar algunas estrategias de presentación como tal. Las personas que están, estas estrategias se desarrollan muy bien, mucho mejor, se practican cuando son proveedores de ladro. Hablamos de gente que está de repente yendo a un agricultor a vender una serie de productos o servicios, ¿no? Llámese fertilizantes, pesticidas y demás, ¿ok? Vamos a establecer algunas estrategias de presentación de producto. Clave e importante, un imagen vale más que mil palabras. Esto pareciera que fuese algo que ya está muy conocido, que ya es muy desarrollado, pero aunque ustedes no lo crean, es lo más valioso que pueden ustedes desarrollar. Si ustedes tienen, y ahora con la tecnología es sumamente importante que ustedes puedan desarrollar, si ustedes tienen una imagen en la cual hacen un comparativo, por ejemplo, en este caso, de una hoja que está totalmente verde versus una hoja que está, o que tiene una deficiencia de un elemento versus una hoja que tiene, o que se ha podido corregir la deficiencia, esa parte visual es muy importante, ¿ok? Entonces, los desarrollos visuales son claves. Antes, en algún momento de la historia de ventas, a veces íbamos con la imagen impresa, ¿no? Este, era la forma como nosotros presentábamos, de repente, el desarrollo de un producto o el desarrollo comparativo de algún resultado que nosotros podríamos encontrar en campo. Ahora es mucho más interesante, es mucho más importante porque tú tienes incluso el celular para trabajar, tienes una tablet o una computadora, una laptop, entonces puedes tú desarrollar. Pero, ojo, este tema visual significa que tienes que tener una presentación, ¿no? No es solamente una foto, ¿no? Es una presentación donde tú puedas explicar, donde tú puedas hacerle entender a tu cliente que justamente hay una demostración como tal. Entonces, utiliza las herramientas, por favor. Es importante. A veces, he visto gente de ventas que tiene muy buenos celulares, pero no los usa para el tema de la presentación. Entonces, aprovecha las herramientas que tienes. Si no tienes un buen celular, de repente la empresa te otorga una tablet, de repente te otorga una laptop, bueno, comienza a generar carpetas de información en la cual pueda presentarse esa imagen que vale más que mil palabras, ¿no? En el caso de la gente proveedora del agro igual, ¿no? Oye, muestras una fruta, muestras un video cuando se está haciendo la producción o cuando se está haciendo el proceso, no sé, de secado, por ejemplo, en el tema de café. Entonces, tienen ustedes que evaluar mucho el tema de las imágenes que pueden desarrollar, ¿ok? Otro tema importante son los videos. Creo que es un tema que se puede desarrollar de una buena manera. Y creo que para un ejemplo tengo esto de acá. De repente, rápidamente lo podemos ver. Es un video muy corto. Obviamente presenta la empresa. Incluso puedes quitarle el sonido e ir explicando un poco qué es lo que es el video. Bueno, esta es una empresa chilena, en este caso, que desarrolla a partir de imágenes satelitales el tema de información del campo que tú puedes tener, ¿no? Y se le puede añadir algunas propiedades físicas, biológicas, químicas del suelo, ¿ok? En las cuales hemos visto que muchas de las empresas están teniendo algunos inconvenientes, ¿no? Pero es una presentación. Este es el diseño que tiene la empresa. Maneja el Google Earth. Este es la forma como se presenta el mapa. No es un mapa de colorimétrico, por ejemplo. Entonces, acá hay algunas cosas que ustedes pueden hacer. Comparar suelos, etc, 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 determinar con precisión. Si ustedes ven, es un video bastante bien hecho, ¿ok? Y es un video muy bien editado y que te permite a ti, de repente, tener un primer acercamiento a lo que tú puedes desarrollar. Entonces, ojo con el tema de los videos. Para el tema de demostración es importante. Siempre tiene que ir la marca presente, entre otras cosas, ¿ok? Y siempre hay algo más que pueda desarrollarse. Ok. Eso es en cuanto al tema de la presentación. Ahora no solamente es la imagen, que es una imagen estática, sino también trabajamos con imágenes virtuales o videos que nos puede desarrollar. De repente, tienen una maquinaria que puede estar funcionando o de repente un sistema de rastreo satelital, como el que les he presentado. De repente, un sistema, un aplicativo. Bueno, pueden presentarlo de muchas maneras acá, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes lo trabajen de alguna u otra manera. Acá les voy a dejar algunas formas de trabajar, diferentes presentaciones que ustedes pueden tener, ¿ok? Lo primero es la respuesta al estímulo, ¿ok? La respuesta al estímulo es lo que, lo que, lo que, una de las primeras formas o las primeras estrategias que se puede desarrollar, donde el vendedor hace, a partir de evaluar la necesidad previamente, comienza a tener unas preguntas guía que lo que le permite es justamente intentar, justamente intentar encontrar o perfilar mejor la necesidad. Entonces, el vendedor hace preguntas guía que lo acercan más a la necesidad o perfilan más la necesidad del cliente, ¿ok? Para que la demostración del producto sea más efectiva, ¿ok? Acuérdense que de repente tenemos una sola oportunidad para mostrar el producto. Entonces, hay que, hay que valorarla siempre eso. Después está los que tienen una fórmula, que ahí de repente trabajamos una técnica de ventas. Una de las técnicas de venta más usadas es la técnica Ida, en la cual se desarrolla a través de un proceso la posibilidad de vender, ¿ok? Eso de repente lo podemos ver en un video adicional. Lo voy a tener en cuenta para, para poder desarrollarlo. Después está la satisfacción de la necesidad plenamente, en la cual a partir de justamente este conocimiento que decíamos, nosotros comenzamos a hacerlo, imaginar al cliente sobre nuestro producto y los beneficios que puede tener nuestro producto de frente o nuestro servicio en su, en su empresa, ¿ok? Entonces, el cliente de repente no tenía muy claro que estaba necesitando ese servicio o producto, pero él ya lo va, como dice acá, redescubriendo esa necesidad. También hay una forma de presentación un poco consultiva donde no se tiene muy claro de repente la necesidad y hay una serie de preguntas y respuestas que permiten identificar esa necesidad. Ojo, acá es importante, otra vez, el tema de la escucha activa, ¿ok? Y otro tema importante para la parte consultiva es tener opciones, ¿ok? Cantidad de opciones que puedan, de alguna u otra manera, dar respuesta a la necesidad que se puede presentar en ese momento. Lo otro es la venta intensa, que es el uso de todos o de muchos de estos métodos que se puede trabajar. Y también existen las famosas presentaciones en las cuales van tres, cuatro integrantes del mismo equipo, en la cual cada uno se enfoca en su forma de ver el negocio. O de repente va una parte técnica, o una parte comercial, o una parte post-venta. Y cada quien desarrolla beneficios para la empresa como tal, ¿ok? Entonces, estas son algunas diferentes presentaciones que se pueden trabajar. ¿Cuál es la mejor? Si me preguntas, eso va a depender mucho de la forma como tú te desarrolles, de la información que te hayas recolectado anteriormente. Por lo general, yo he trabajado siempre con las dos primeras, la respuesta al estímulo y la fórmula, que es esta metodología AIDA, que me parece a mí una de las más acertadas para trabajar. Pero bueno, como les digo, cada quien, dependiendo de la información y dependiendo de la forma como la empresa se desarrolla, puede aplicar cualquiera de las presentaciones, ¿ok? Incluso en algún momento hemos trabajado mucho este tema en equipo, yendo cuatro o cinco personas a trabajar en una sola reunión. Pero es un poco menos usado, ¿ok? Bueno, señores, las cuatro de resumen que siempre vamos a colocar. Lo primero que siempre les digo, y que creo que cae mucho ya cuando estamos tratando de presentar el producto, es conocer muy bien a nuestro cliente y las necesidades que este cliente debe de tener. ¿Ok? Es muy importante conocer esto de nuestro cliente. Lo segundo es que debemos de pensar siempre en ayudar. Ya la venta se ha desarrollado de una manera tal de que los vendedores son solucionadores de problemas, ¿ok? Y si no tiene ningún problema mi cliente, vamos a hacerlo ganar más dinero, vamos a hacerle encontrar mayor beneficio, mayor rentabilidad dentro del negocio. Lo más importante es la venta, es la escucha. Acuérdense que hay dos orejas versus una sola boca. Entonces vamos a escuchar el doble de lo que hablamos, ¿ya? Eso es sumamente importante. A veces hablamos demasiado y el cliente de repente quiere otra cosa, que nosotros tenemos en el portafolio de productos, pero no nos lo dice porque nunca le dejamos hablar. ¿Ok? Puede pasar eso. Y lo último es importante que para las demostraciones uses todas las herramientas que te permiten que el cliente no solamente vea, sino que también interactúe con el producto. Si tienes el video en el celular, de repente le dices, oye, mira el video y le das el celular y de repente lo avanza, lo retrocede. Él va a ir viendo qué es lo mejor o él va a ir descubriendo qué es lo mejor que se puede aplicar para su campo o que se puede aplicar para su empresa u otras cosas como tal. ¿Ok? Entonces, por favor, ya todo el mundo en ventas posee herramientas tecnológicas. Entonces úsalas, úsalas, úsalas. Así sean tuyas de repente y no son de la empresa en la cual trabajas. Por favor, escúchalo, revísalo, míralo, que es importante. ¿Ok? Esas son las cuatro de cierre. De verdad que les agradezco mucho a las personas que han estado conectadas en este jueves santo. Y nada, que tengan un buen fin de semana. Si desean alguna información, por favor, no se olviden de escribirnos. Hola, arroba agromarketing.pe o al 966-366-441. Encantado de poder apoyarlos. Y estamos con el propósito de generar valor al agro. ¿Ok? No solamente al agro de los proveedores, sino también de los productores. ¿Ok? Si tenemos proveedores más profesionales, sabemos que el agro también va a crecer. Entonces esa es la mira que nosotros estamos tratando de alcanzar. ¿Ok? Listo. Muchas gracias. Que pasen un gran fin de semana. Y estamos en contacto. Cualquier duda, encantado de poder resolverla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.